Vamos a dar inicio a la sesión de la fecha 10 de abril del año 2014, sesión ordinaria. Como primer término le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Carlos Alarco Proaño, señorita Rocío Andrade Boteri, señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide, señora Franca Rey Camino, señorita Carmen Chauca Valdés, señor Israel Orlando Acuña Wong Coquiz, señor Luis Alfonso Molina Arlés, señor Luis Alberto Silvanano, señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Hay coro, señor alcalde. Muy bien, con el coro un reglamentario damos por instalada la sesión y tenemos dos actas para ser aprobadas. Vamos primero a la aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 20 de marzo del año 2014. Aquellos miembros del Consejo que quieran hacer alguna observación, no habiendo observaciones vamos a proceder a votarla. Aquellos miembros del Consejo que encuentren que el acta es adecuada sirvan a expresar la señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente aprobación del acta de sesión extraordinaria de fecha 25 de marzo del año 2014. ¿Alguna observación? No habiendo observaciones procedemos también a votar dicha acta. Se procede a pedir la opinión de los miembros del Consejo. Aquellos que estén a favor, señoras especiales, señal de conformidad. Ha sido aprobada también por unanimidad. Muchas gracias. Vamos a lo que es sección despacho. En la estación despacho, señor alcalde, no se tiene ningún documento para dar lectura. Estación, informes y pedidos. ¿Algún informe en mesa? Sí, señor Molina tiene el uso de la palabra y después la regidora Andrade. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Continuando con el informe que inicié y que fue interrumpido por el tiempo, por falta de tiempo, sobre el nominamiento ilegal del gerente municipal y que lo hice en sesión de fecha 20 de marzo del 2014, voy a continuar con lo siguiente. Usted, señor alcalde, dice siempre que yo me aboco a temas personales cuando vengo al Consejo en pos de que se corrijan rumbos y se enmienden errores tan graves como este. No ha sido ni es así. Lo único que me preocupa son los problemas institucionales y debemos asumir conductas que fortalezcan a la institución denominada Municipalidad de Miraflores, de la cual componemos el máximo órgano de gobierno. Cuando cuestioné al Procurador Público de la Municipalidad, lo hice con base y fundamentos. No me incumbió ninguna rencida personal y al final, luego de mucho insistir, se corrigió las cosas y eso me satisface. En el presente caso, señores del Consejo, no me anima nada personal en contra del abogado Sergio Mesa Salazar, pero no admito que se mea la institucionalidad, cuya máxima autoridad después del alcalde es el gerente municipal. La institucionalidad implica tener a los funcionarios adecuados, no a los que por su sola presencia afecten a la institución. Esto no lo debemos permitir. ¿Por qué, señor alcalde, se mantiene en el puesto al gerente municipal un funcionario por el cual usted ha firmado una resolución de alcaldía cuestionada y que tiene un juicio contra la entidad de la cual usted es el representante legal? Lamento mucho lo que está ocurriendo, pero todo obedece a su persona, señor alcalde, a sus inexplicables actos que hicieron suspender una sesión correctamente impuesta. Por lo que pediré formalmente a que se retire la confianza de este consejo al abogado Sergio Mesa Salazar al amparo del artículo 9, numeral 30 de la ley orgánica de municipalidades, ley 27972, al constituir este hecho un acto claramente ilegal. Eso es todo, señor alcalde. Gracias. Yo solamente quisiera aclarar, regidor Molina, que veo una conducta medio disociada en su expresión. ¿Y por qué digo que hay una conducta disociada? Porque hace unos días atrás ha ido justamente el señor Sergio Mesa representando a la municipalidad de Miraflores, justamente también por el cargo que usted menciona, que después del alcalde administrativamente es el funcionario de más alto nivel, ha ido representando a la municipalidad de Miraflores, a la junta de regantes que usted preside. Y ahí sí no ha habido ningún cuestionamiento, ha participado, ha habido una clara situación que tiene que ver con su reconocimiento de que tiene una representación y una función como gerente municipal. Sin embargo, usted trae estas cosas aquí al seno del Consejo, lo cual, yo sigo insistiendo, creo que tiene una naturaleza muy personalizada, que creo que no es nada bueno. Además, quiero decirle una cosa que me ha sorprendido y quiero compartirlo con todos los miembros del Consejo y con las personas que nos ven por Miratv, los funcionarios que están presentes. Veo, revisando la resolución con la que se le impuso una sanción al señor Mesa, veo que esta resolución está firmada, y eso lo he podido ver hace unos días atrás que me citaron a la Fiscalía, he podido ver que está firmada por el señor Martín Bustamante, persona que a la vez también forma parte de su partido, el Partido Solidaridad Nacional. Y lo curioso del tema es que firma la resolución con la que se le impone la sanción al señor Mesa como encargado de la Alcaldía, y no hay ningún acuerdo de consejo, por lo menos es lo que yo he consultado, porque he pedido a raíz de eso que me averigüen esto, y no hay ningún acuerdo de consejo que le hubiese dado la facultad al señor Martín Bustamante para imponer esa sanción, lo cual es un tema muy serio también, y de una irregularidad, si es que ha sido así, muy grande, porque esto ha dado origen a muchas irregularidades. Yo aprovecho también la circunstancia para pedir un informe formal de la Secretaría General para que en la próxima sesión de consejo nos informe si es que hubo la delegación de facultades o no, o si es que se robó una calidad que no tenía el señor Martín Bustamante. Entonces, tenemos que ver ese tipo de cosas, porque de aquí se podrían desprender una serie de consecuencias de naturaleza legal. Yo le agradezco mucho su preocupación, porque eso me ha hecho descubrir algunas cosas que son irregulares en principio. Entonces, nos va a dar cuenta para la próxima sesión de consejo la señorita Secretaria General. ¿Alguna otra intervención? Regidora Andrade, usted tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, señor alcalde, regidores, funcionarios y personas que nos miran por MiraTV. Simplemente para informar como Presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que se ha procedido a pedirle a la Secretaria General que reparta unos folders con respecto al tema de la casa del adulto mayor. Por favor, ya se repartieron esos folders. Posteriormente, los regidores ya vamos a fijar una fecha para hacer la exposición que usted cordialmente invitó, igual que el teniente alcalde. Gracias. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias. Señora Pilar Bonilla. Buenos días. Buenos días con todos. Buenos días a vecinos. Señor alcalde, es justamente referente a lo que acaba de decir la regidora Rocío Andrade. Por su intermedio, le digo que el día de hoy estábamos citados para que nos dé ese informe la Procuradora. Y es más, la Procuradora vino, se presentó y quedamos en que hoy día iba a reunirse. Porque los que nos han enviado es una ayuda a memoria, que no tenemos mucho que estudiar porque solamente dice qué pasó, perdimos tal caso, perdimos tal caso, perdimos el otro, que en su mayoría fatalmente lo perdimos. Entonces, no sé cuál es la razón por lo que se dilata tanto esto, ya que la regidora Rocío Andrade, que es la presidenta de la comisión legal, hace más de medio año que no nos reúne para este tema y se supone que ella, ya que no se formó una comisión, ella quedó en ver este tema. Gracias, señor alcalde. Y por lo que he escuchado en el consejillo, esto va a ser citado muy rápidamente después de esta intervención que ha habido. Señor Silvanano, por favor, tiene usted la palabra. Gracias, señor alcalde. Mi saludo respetuoso a todos los presentes y a los vecinos que nos dien por MiraTV. Efectivamente, hace varios días ya hemos sido citados para una reunión el día de hoy después de esta sesión de consejo para ver el tema de la cosa de adulto mayor de Armendariz, la que fue tomada. En realidad, yo envié un mail solicitando que se nos enviara lo que había prometido la procuradora en lo referente a los pasos que se han seguido para poder analizarlos. Y efectivamente nos ha enviado un material que lo he estado revisando, pero en realidad no veo razón por lo cual no se puede llevar a cabo la reunión porque ya todos tenemos en mano la documentación correspondiente y debería cumplirse con la citación que se ha hecho. Muchas gracias. Este es un tema, regidor Silvanano, que como usted bien conoce, no es materia de la sesión de consejo en sí mismo, es un asunto que se maneja en lo que son las comisiones respectivas y eso depende de varios temas administrativos, disponibilidad de los regidores, citación de parte de la presidencia, etc. Entonces, yo por favor sí pediría que esas cosas se manejen en el ámbito pertinente, es decir, en las comisiones. Traerlo a la sesión de consejo me parece que no es lo adecuado, lo pertinente, sin embargo, yo siempre respeto la palabra de los miembros del consejo y lo escuchamos. Solo pido que se discuta en el ámbito correspondiente. Señora Pilar Bonilla, en segunda intervención. Señor alcalde, no somos nosotros los que hemos originado esta discusión. Ha sido la regidora Rocío Andrade, que después pone su cara de compungida y de sonriente en otro momento, que no sé por qué, porque ella es la que ha traído este tema a este consejo, no a nosotros. Bueno, porque creo que queda absolutamente claro cuál es el proceder y darle más vueltas me parece bastante ocioso. Bien, vamos entonces, si no hay más informes, a pasar a lo que es orden del día. Adelante, señorita Secretaria General. Orden del día. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio de gestión entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y la Municipalidad Distrital de Miraflores para la gestión del programa de complementación alimentaria durante el año 2014. Al debate. Sí, señora Carmen Chauca, tiene usted el uso de la palabra. Buenos días, señor alcalde, señores regidores, funcionarios y vecinos que nos miran por Miratv. El tema ha sido revisado ya en Comisión de Desarrollo Humano como en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Cada año se realiza este convenio y eso es todo, señor alcalde. Bien, muy bien. Entonces vamos, no sé si hay algún, señora Pilar Bonilla, tiene el uso de la palabra. Por su intermedio quisiera preguntarle si es la Comisión de Desarrollo Urbano, como ha dicho. Por mi intermedio le consultamos si es la Comisión de Desarrollo Urbano. Sí, señor alcalde, la Comisión de Desarrollo Humano. Por mi intermedio le respondo que es la Comisión de Desarrollo Humano. Muchas gracias también a ustedes, queda claro este tema. Muy bien, entonces estamos en capacidad de votar, ¿verdad? Aquellos miembros del consejo que se sientan que este proyecto debe ser aprobado, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe la licencia solicitada por el teniente alcalde, Carlos Eugenio Larco Probaño, durante el periodo comprendido entre el 17 al 24 de abril del 2014 por motivos personales. Al debate, esto no se ha visto en comisiones, pero vamos a definirlo acá. Vamos a proceder a votar entonces a aquellos miembros del consejo que quieran otorgarle la licencia al señor teniente alcalde, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe la licencia solicitada por la regidora Franca Rey Camino durante el periodo comprendido entre el 20 al 25 de abril del 2014 por motivos personales. Tampoco se ha visto en comisiones, pero vamos a proceder a votar. Aquellos miembros que estén de acuerdo con dar esta licencia, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. No tenemos más temas que tratar, ¿verdad? Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, voy a pedirle a los señores y señoras miembros del consejo que se sirvan a aprobar la dispensa de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de este pedido, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!